¿De quién son esos, mi amor? De esta, de que te los regalaron. De la amiga. Ok. Yo lo voy cayendo de galleta. No lo estás dando ahorita nada, mami. O siéntete ahí al lado de ellas o como quieras, pero... Siéntete, quédate quieta. Ay, nos gusta abrir regalos. Que también, de Christmas, yo abro todo de Christmas. ¿Oh, sí? De los regalos. A ver, amor. ¿Eso qué es? ¿Qué son, galletas? ¿Qué es? Ay, unos gorritos. Y le tocó, pues, el pink. Ay, amor. A ver, póntelo. Y también unas gotitas, ¿verdad? Ajá. Nomás esas ya se las pusieron. Ay, qué bonito. ¿Sí te gustó, mi amor? Mira qué bonito. Oh, guau. A ver, póntelo, corazón. Ahí. Creo que te queda. ¡Muchosos! El pelito. Ok, next. Eva. A ver, amor. A ver, amor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Enseñen lo que abrían, lo que sacaron de allí. A ver, enséñenmelo. ¿Qué fue lo que sacaron, mi amor? Unas walkie-talkie. Ay, mira, de más princesas. Ok. Échenlo para atrás. Aquí no dicen nada. Checa bien. De allí. Yo creo que por ahí va a estar otro igual. Por ahí va a estar otro igualito. Mira, mami, ese que tiene ganchito, déjalo colgado mejor. Espérate. Yo te, yo te diré. ¿Ve? Tú también tienes... Ay, ese te lo dio, mami, Melinda. No, solo yo. Sí, solo yo. Hace pa' allá, mami. Hace pa' allá. Sí, mi amor. Sí, tiene como estos. Sí. Oh, sí. No, mami, Melinda. Estoy diciendo. ¿Y ve como yo? Ok, ¿qué más tiene? A ver, checa más. No, ese es mami, Melinda. Es de Adri. Queda muy grande. Ay, un pantalón. Sí, pero... Ese es para Adri. Ok. Ok, échala acá. Déjalas, Eva. Que lo bajen, Melinda. Eva. Déjala, déjala. Déjala que lo abre. Ahorita te fijas, Eva. Ay, Adri. Entonces, fíjate quién es. Vente, Adri. Yo te descojo. No le pongo. Ay, yo. ¿Qué quieres? Ay, qué bonito. ¿De pez? Sí, mi amor. Ina, de Adri. Ese es de Adri. Ese era de Ina. Ese vestidito era de Ina. Ese te lo robó de Ina, ¿ok? Ina no quiere que a Adri le abra. Vamos a ver. A ver ese. Ay, y Shaquen. He's a Maryle. Shaquen, espérate. Espérate, espérate de ahí. Por eso es lo que le estoy diciendo. Mira, Adri. Ese. Y la ropita esa es de Tía Sofi. Esa ropita, mira. Alexa, espérate. Ustedes, no les diga. ¿Soy abajo del tree? ¿Cuál es tu es agarrar? ¿Eso qué es? Eso es toys. Ok, Adri. Tú también eso ponlo ahí abajo del tree. ¿Y las bolsitas? Esos papeles. ¿Y la ropita? De una. Una por una. Porque si no... Agarra ese, mami, tráemelo. Ese es el de Tía Sofi. Ah, ok. ¿Verdad, Shaquen? ¿Es para...? Sí, son iguales a Mami. Oh, sí, mira, ahí está. Y uno para la garganta. Ah, entonces sí, era todo lo que estaba acá. Sí. Sí. Ok. Y los toys abajo del tree. Gracias a Tía Sofi. Muy bien. Ay, mi vida. Ok, a ver. ¿Cuál es? Para ver quién es. ¿Y si no dice? De Chris y Carlitos. De Yane y Lencho. Ok. Ok, vete para allá y ábrelo. Pero, ¿para quién es? Va a ser igual porque nada más dice de ellos. Vos ve. Que te miren abriéndolo. Ahorita tú, Alecita, pones donde las fotos, ¿dónde vas? La pinta. Y mamacita. Wow, eso es para Eva. Eso es para Eva. Eva, ahora te es un regalo. Está bonito. Ok, a la ropa, a la ropa. ¿Ese es mío? Pero si no es mío. Esa grande, mamá. Esta grande, mira. Esa. Alexa. Esa. Esa, mi amor. Ese, mi amor. Sí, es para ella, ¿verdad? Pues sí, es la misma bolsa. Dice de Chris y Carlitos. Adri, muévete, mami. Son de las mismas que el... De Chris y Carlitos. Ya sabemos, ya sabemos de quién es, amor. A ver, sácalo. Quiero que se la viera. Ah, ok. Ok, el papel, échenlo. Adri, agarra el papel y échenlo a la... Deja que ella lo haga, Eva. Deja que ella lo haga. Ella nomás te iba a ayudar a sacar el papel. Ajá. Oh, a ver, estíralo. Ponlo todo. Gracias, mi amor. Ay, este no. Dame la bolsa. Mira. Oh, mira qué bonito. Si la quedará, Adri. Mira. Muy bonitos. Ok, Adri. Está bien bonita esos trajecitos. No, espérate. Ok, traigo, mamá. Unis como su caballito. Matías, de tío Matías. Oh, tío Matías. No, tú. Adri. Ese para allá, Adri. Ese para allá. 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 Ok. Ay. ¡Oh, Adri! Para hacerte tu pedicure. ¿Ya? Manny pedicure. A ver, voltealo. Voltealo, pues. Manny me la pone. Ya, me quiero. Ahora ve. Oh, sí, amor. Pon abajo del tree. Ahora le cita a ti. ¿Dice de quién? No. Puebete, mami. Adri. Otros. Otros walkie-talkies. ¡Oh, dos walkie-talkies! ¡Adri! A este por un lado. Yo también quiero uno. No. Ok, sigue abriéndolo. Pero hay unos guapas. Sí, lo que te encanta a ti, tía. Y sí, pues, te va a quedar. Sí, va a ser de ella. Yo tengo... Adri, me tapa. El tampalón y la blusa. ¿Oh, sí? También así. Ok, mire. No te enojes, amor. No te enojes. Alexa. Bueno. No, echa yo los celos. Echa ahí la ropita. A ver. A ver si tiene nombre. De Tayshia. De Tayshia y Tayshia. Ay, le pusieron Tayshia. Hace pa' allá, pues, Adri. ¡Adri! Mira. ¡Oh, hace pipí! Hace pipí. Hace pipí. Hace pipí, por eso tiene... Adri. Adri, ¿te visto? Y tiene una botella de agua para que cuando le des, hace pipí. ¿Qué más cosas? ¡Oh! ¡Para colorear! Ay, lo que te encanta, mira. ¡Oh, más colores! Ok. Acá vamos a ponerlos. Dale la bolsa. A ver, trámela. Térmela. Es la misma. Es la misma. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí, acá. Espérate. Es de Tayshia también. Vamos a ver. Cuidado. ¿Qué tal de luz? ¿Qué tal? No. Para los vecinos. Sí, pues, ábrele, mami. Sácala. Oh. ¡Oh, bebé! A ver, fíjate, si es tan diferente el color. Oh, sí, mira. Es pink y... Purple. Mira. ¿Ya sabe ella? Es de esa. Sí, yo creo que sí. Parece que una vez es la misma. Ok. Y los coloring books son las más diferentes. Vamos, pues. ¿Hala, ya, mami? Sí, mi amor. Ok. Dale la bolsa a Meño. Dale. Ale, dale la bolsa a Meño. Buenas noches. Buenos días. Este, ¿de quién es? ¿Quién me dijo qué era? A ver. Alguien me dijo. Dije, ah, era una bolsa. Ah, de orte. Es de orte. Es de orte. Esa es para las dos niñas. Ya, era la bolsa. Este, este para Alexa y este para Adri. La están dando la espalda. Espérate. No podemos mirar. Son iguales las blusas. ¿Qué? Sí, mi amor. Es para las dos. Espérate, espérate. No, la ropa. Igual. Oh, mira. Y sí te trajo la bolsita de la... De esa. Sí, pues. Mira, solo porque mi ropa lo puso para atrás. Está como... A ver. Fíjate, si dice algo, mami. Fíjate. A ver, ten esa, Alexa. Este es Adri. Acá lo dice. Adri. Ven. Este es tuyo, mira. Ven. De ahora, mamá. De Melinda, ¿ok? Hace para allá. Hace para acá. Ese ya lo abrimos. Ese tú lo abriste, pero Adri no. Ah, ok. Bueno, pues, ¿sí te acuerdas? ¿Torró? Otra bruta es igual. Sí. Iguana. Están bien bonitas. Mira, esa maicilla tiene la size del i. Sí. Oh, I want this big one. Ya vimos una como esta, ¿no? Mi amor. Ya. De, 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 Matías. De tío Matías. Oh, tío Matías, amor. Sí. ¿Cuándo fuese ayer? Eva, agarra el papel por atrás de Adri. Mira. Oh, quiere decir a Alexa. A ver. A ver, a ver. Oh, mira, ella es diferente, ¿no? Sí, la de ella. Porque a Adri le dio pedicure y manicure. Hola, Adri. ¿Ya no hay más ahí? No. Oh. Déjame ir. Mami. No, deja, Eva, que ellas no abran. ¿Te ayudo? Hola. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. ¿Ella tenía una visión de quién era? No. A lo mejor, sí. Mira. ¿Qué? ¿Colores? Y de la, de la muñequita. Ah, pues que así mandaste la invitación. ¿Te quería ayudar? Es un parqueoloreano. Oh, my goodness. ¿Qué es esto? ¿No te acuerdas quién atraía ese tú? Porque ese sí está diferente. Yo no miré quién atraía. Mira. De mí, de papi, Alfredo, ¿ok? A ver, espérate, espérate, espérate. ¿O también, mami, papi, les dio regalo? Sí, tiene como estos. Ok, póngalo ahí abajo del tree. Todavía metes como estos. Sí, ya está metiendo como estos. A ver, Adri, agárrese que tiene aquí. Oh, el soccer, el soccer. El soccer, pieza. Es de mí, de papi, ¿ok? Es de papi y de mami, ¿para las dos? No. ¿O para Adri? Mira, no tengo. La pijama. La pijama. ¡Una bata! Siempre he querido una bata. Ay, mi vida. Creo que te va a gustar. Una bata de My Little Pony. ¿O la otra? Te dije que quería una bata de Ana. Uy, qué larga. Sí, uuuh. Entonces, dámela y la regreso. No, yo la quiero. No, esperé muchos meses para esto. Ay, mi amor, ¿es lo que tú querías? Hola, yo. Mira, pero todavía hay más. Esta también no miró más. Checa a ver qué más hay. Minicorn. El minicorn. Ella no le interesa el vestido, ella quiere la bata. ¿Cuál es el de Alexa? ¿El de ustedes? Ahí dice Alexa, el sí, la tengo. Estoy llamando, ¿ok? Y dijo que hay una, hay otra del mismo tamaño. A ver, mi amor, no pelees, mi amor. Eva, ahí está esta que está en la esquina. Eva. Hey, Alexa, Alexa. Está también. Ok, a ver, espérate. No pelees. Saca los puedes. Oh, my goodness. She is the shimmer. Shine. Digo. Shine. Shoes. She is the... Yo tengo como estos. No tienes como estos. Ay, qué bonitas, amor. The princess. The princess. It's on the princess. It's on the shimmer and shine. Wow. Ella es una princesa. Se los dio Amanda, mi amor. Gracias, Amanda. Ok. Quiere que se olvides a Amanda. Échalo acá a la bolsa. Son los primeros pares de zapatos que reciben. Oh, sí. No, 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 yo. Aparte, este. Que no le doy las lunettes. Sí, que hay una niña. Hola, mamá. Sí, conmigo, mamá. Ah, bota de nilcon. Nilcon. Ven, ya agarraron. Estaban también pidiéndome de eso. Que les compraron una bolsa de unicorn. ¿Como el mío? Por eso les compré el vestido. ¿Como el mío, el de dad? Este también es de... Espérate, mamá. Espérate, Alexita. Espérate, Alexita. Ponla para atrás. A ver qué más hay ahí, mi amor. Ponla en la bolsa. Va para el mismo cuarto. ¡Guau! ¿Para yo? Espérate. Sí, mi amor, espérate. Ella esperó cuando tú lo estabas abriendo. Ajá. ¡Bonitos! Échalos ahí en la bolsita. Están bonitos, mami. Pero ella tiene... No le van a quedar a Adri. Oh, ya. Que no sé cómo es de quién es. Ok, pónganlo para atrás. Ahí está bien bonito ese. Sí, 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 sí. ¿Pamí, hola y yo? Sí, agarraba. Ya se va a ir. Uy, vas a tener muchas bolsas. O ese es el que tú querías. Ayuda a abrir... Freddy en Andrea. ¡Oh, Freddy! Ay, cabrilo, ayúdame. ¡Floser! ¿Para quién dice? Espérate, espérate. ¡Es de floser! ¿Para quién era? ¿Qué dice? ¡Dice! Pues va a ser para las dos, yo creo. Eva, voltearlo. No veo qué es. Ok, díganle gracias a Fredito. ¡Eso se las trajo Freddy! Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Mira aquí, mira aquí. Tienen un bunch of toys. Espérate, espérate. Fíjate de quién es, Eva. Ahí tiene... ¿no tiene? No. No. Acá no tiene. Ok. Voltealo. Nada. Vamos a ver. ¡Ah! Voltealo, pues. A ver. A ver, Lucida. ¿Qué es? O es como... Una casita, creo. Un pedito. Un pedito. O mira atrás. No pueden jugar ellas. Otra pijama. Es que me encanta, no sé qué llamas. Es libre de espejo como mi show. ¿En la ropa? ¿Dónde va la ropa? A mí. A mí, a mí. Dame la bolsa, mi amor. Ajá. ¿Para yo? Sí. Fíjate si dice, Eva. Vamos a ver. Ahí está el papelito adentro. Ahí está el papelito en la... No. No. ¿Dónde dice? Oh, Candyland. A ver, ¿qué es? ¡Es un juego! Ok, ok. ¿Candy? No. ¿Y qué más hay? Mira. Esto, a esto le dieron... Hay crayones aquí. Hay crayones aquí, sí. Ok, ya pues ya. Acá. Pongan los coisos ahí abajo. Eva, déjalo. Ok. Esos no son. Esos no son. Ya no te enojes. De lo que es... De mi melinda. Ok. ¿Qué? ¿En la otra bolsa? ¿En la otra? ¡Muchos regalos! Fíjate qué dice, mi amor. Espérate. Oh, no. Esos son para tierra. Esa dijo que... Que si le quedaban a Eva, que me dejara. ¿Tienen puestos? Mira, las hacían muy grandes tú. ¡Ah! Ella dice que cuatro años. Que el niño de cuatro años va... ¡Ah, Lili! Ya, Lili. ¡Ay, mi amor! Yo estoy bien grande. Como yo. A ver, pues agarramos. Ya que esté más agarrándecita, así como da. Adri, Ale, no seas de peleonera, mi amor. No, no seas así. Adri, Adri. Esa es de Adri. Esa es de Adri. Alex y Erika se lo dieron. Ok. ¿Hazamos acá? ¡Fala! Es un vestidito. Yo también. Sí, mi amor. También va a estar otro igual. No tiene nada. ¿Sabes? Es de Erika, mi amor. Le gustó la... Le gustó, ¿eh? El vestidito. Gracias, Erika. De, déjame, trámelo. A ver. A ver, yo lo traigo. De Erika. Mira. En ninguna bolsa... No ha salido una tarjeta porque he hecho una tarjeta que le dieron. Que le dio suje. ¡Uy! Esa es para mí. ¡Esta! ¿Dónde está? ¡Ay, qué bonito! Ay, es de Erika. Dile gracias a Erika. Gracias, Erika. Ay, no la mandes. Ok. ¿Quién le toca, Adri? ¿De quién? De nosotros. Ok. Es el... ¿Te gusta? ¿Podemos abrir los walkie-talkies? ¿Qué más? A ver, a ver, agarra el otro. Sácalo, mi amor, sácalo. Tengo a Alexa, Adri. ¿Me da, fíjate, si no tiene una carta adentro? O sí, mira, dame la tarjeta. ¡Alexa, Adri! ¡Para allá! ¡Adri! ¡Paste para allá! Las dos, mi amor, allá. Es de las dos. A ver, a ver, a las dos. ¿No dice de quién es, Eva? Es para Adri, de tía Ina y Sophie. We love you. Oh, pero ya les había dado otra bolsa y estaba otro vestido igualito así. Pues por eso, entonces, ese es el de Adri. Ese es el de Adri, porque el otro era, así estaba el vestidito igualito. Y fue... El otro ya lo abriste tú, el que estaba así, el vestidito. Ok, ya es todo, ¿verdad? ¿No me pasa listo, pues? Sí. Ahorita no. Ok, ¿les gustaron sus regalos? A ver. ¿Cuáles les gustó más? Ay, mi amor, todos les gustaron. ¿A quién les gustó más? Ella sí va, a ver, ella sí va, ella sí va, a ver, toma. Ok. Todos, todos me gustaron. A ver. Hay unos regalos para mi amiga y mi hija para cargarlos. Ah, cargarlos. Oh, sí, gracias por los regalos. Ok, agradecen a toda la gente que vino. Bye. Bye. Sí, falta una tarjeta.